ah y que onda gente youtube pues estamos en un nuevo vídeo para el canal 10 se encuentro en un tutorial que yo estoy seguro que todo el mundo estaba esperando ya anteriormente había subido unos pequeños spoilers de esto a mi canal y finalmente he subido el vídeo finalmente tuve el tiempo para poderlo grabar y bueno antes que nada quiero decirles que una gran disculpa por no haber subido nada pero es que estaba ocupado estaba de hecho haciendo unas ventas de este tipo de procesos este en mi canal y pues un pequeño anuncio que si les voy a hacer si quieren apoyar este canal quieren apoyar con las cosas que hago y que siga subiendo contenido y ese tipo de cosas pues si la verdad es que me vendría bastante bien que se dara una vuelta en mi página y me preguntaran ya que estoy voy a estar empezando a poner artículos a la venta en mi página este son artículos meramente para sus colecciones de mega constructs no es nada de otra cosa si no es publicidad mala no sé spoiler del malo las cosas no están caras este esto lo hago porque porque yo les voy a enseñar aquí cómo hacer todo o sea yo primero les voy a enseñar cómo hacer las cosas sin embargo hay muchas cosas como es este de aquí en donde el proceso de hacerlo es muy caro o sea a veces sale más caro por ejemplo replicar este pequeño guardia de honor bueno en cuanto al menos las a la armadura respecta es más caro este sería más caro para ustedes intentar replicarlo en su casa que pues comprar ya las piezas no yo por ejemplo estoy vendiendo ahorita el paquete entero de estas cinco piezas que es el casco las sombreras y las pierneras en 60 pesos que la verdad es que es muy poquito y pues pueden ustedes apreciar la calidad del modelaje que pues es bastante bueno o sea no no está nada mal obviamente tiene algunos detallillos pero pues son muy poquitos no está esta este material queda como plástico y puede pintarse sin problemas con cualquier tipo de pintura entonces son súper customizables quedan bastante bien y pues encajan con todo inclusive tiene no se alcanza a apreciar bien pero tiene el postecito que va aquí en la cabeza entonces ahí es un pequeño plus a esto y por qué les enseño esto por qué les digo esto pues porque obviamente al estar grabando este tipo de vídeos y al estar haciendo este tipo de cosas pues yo también requiero pues un poco de dinero ya que youtube no está pagando porque no tengo las visitas suficientes entonces les digo si quieren este apoyar poquito al canal pues pueden ayudarme comprando este tipo de cosas ahí tengo ya un amplio catálogo y pueden preguntar mi página de facebook sin problemas y hago envíos a todo el país de méxico por 50 pesos entonces la verdad es que si sale bastante barato les digo por qué porque está muy caro los materiales sin embargo si ustedes quieren hacerlo por su propia cuenta yo también aquí se los voy a enseñar si es que sin más ni menos vamos a comenzar primero antes de nada necesito darles unas advertencias esto como les digo no es nada barato no es nada fácil no es nada rápido bueno tal vez relativamente rápido pero no es nada fácil ni nada sencillo de hacer es un proceso muy laborioso como pueden apreciar está todo manchado de resina aquí abajo porque se escurre un montón les recomiendo que tengan guantes porque miren estos guantes los he usado unas tres veces en los procesos que he llevado a causa los apenas literalmente son medio nuevos y miren ya como los tengo están llenísimos atascados de resina y se van a manchar horrible así es que si les recomiendo que usen guantes de los que sean pero usen guantes porque esta resina es muy pegajosa muy enfadosa usen una bata o cúbranse o no lo hagan sin cuidado porque la resina literalmente cae como agua si no lo hacen bien entonces pues si se les puede llegar a arruinar la ropa porque donde le caiga la resina ya no se la van a poder quitar nunca ni con solventes ni nada esta jeringa de aquí la uso a veces para inyectar la resina en los moldes nada más que ahorita ya se me tapó y no le he destapado no crean que es para otra cosa simplemente para inyectar resina literalmente y la última que les aconsejo igual que en el vídeo anterior una pequeña máscara este con filtros de carbón activado pues para no estar respirándolo y traten de hacerlo en un lugar muy ventilado porque la verdad es que si está muy fuerte ya cuando vayan a vaciar la resina para comenzar con los moldes no es necesario se puede hacer con sin mascarilla el silicón no es nada peligroso así es que vamos a empezar con eso como hacer los moldes de las cosas para replicar los materiales para hacer los moldes es literalmente lo que ustedes tengan a la mano este bueno yo les recomiendo hacer cajitas como esta de de papel cascarón lo sellan por los lados con silicona caliente en el caso en el que vayan a replicar de hecho esta es una espada que que tenía ahí que no termina de sacar por unas cosas que tuve ahí de problemas con el molde pero bueno entonces yo les recomiendo una cajita o cualquier recipiente la verdad es que no hay problema pero siempre y cuando este quepan ahí bien sus custos por ejemplo aquí estos huevitos pues no me van a caber están muy muy altos y la cajita está muy chiquita entonces va a tener que utilizar otro molde nuevo entonces simplemente es agarrar una cajita o hacer su propia cajita de lo que ustedes vean necesario donde pueda caber sin problemas su custo ya terminamos la cajita de hecho esta caja la hice de mega blogs espero que funcione bien una vez que tenemos las figuras terminadas ponemos una gotita de pegamento instantáneo como el caso de la cola loca y la situamos en su posición para que no se mueva con este bueno en donde la vayamos a poner en la base esto en el caso de que sean figuras que solamente vamos a sacar de una de una sola vez o sea como estas partes de aquí que pues solo es el modelaje de una parte del molde o sea solo va a haber una parte del molde y vamos a retirarlas así una vez que terminemos este de rellenarlas con resina hay figuras más complejas que es el caso de este casco de las sombreras de las pierneras donde si se requiere dos moldes en este caso no vamos a aplicar esta técnica o por ejemplo en el caso de que quedamos a hacer una arma como esta de aquí estas son moldes de dos piezas por la complejidad debido a que tiene agujeritos aquí en medio y que obviamente no podemos este llenarla así porque aparte de que nos va a gastar mucho caucho vamos a meter caucho aquí y se nos va a hacer una especie de de cerradura tienen que tener mucho en cuenta fíjense si hay por ejemplo este tipo de agujeritos en donde si ustedes ponen la figura así dentro del caucho el caucho va a entrar dentro de estos agujeritos y ya no van a poder retirar las figuras como tal entonces tienen que tener en cuenta eso si son ese tipo de figuras o tienen ese tipo de diseños pues tienen que hacer moldes de dos caras este es un molde de dos caras donde podemos apreciar que pues es plano no entonces nosotros vamos a verter por aquí la resina por aquí por aquí por aquí en el caso de la otra cara del molde pues también vamos a voltear este vamos a llenarlo de resina una vez que ambas partes de los moldes están llenos de resina simplemente lo cerramos y pues esperamos a que se seque y recemos porque no se hayan hecho burbujas porque ese es otro de los problemas de la resina que encontrado que se suelen hacer muchas burbujas ahora este qué marcas de caucho utilizo yo antes de llenarlo no tengo idea yo simplemente lo pido como caucho es un caucho que tiene su activador no es de dos este piezas simplemente es un caucho que es este de aquí y es bastante caro este pomito son un cuarto de kilo sea 250 gramos y me costó 92 pesos mexicanos el puro caucho el activador que por suerte yo tengo bastante todavía por ahí me lo venden aparte entonces si es bastante costoso esto de aquí no es que no les les digo no es así nada fácil pero bueno tiene la ventaja que ya tienen molde para usarlo las veces que quieran ahora otra de las cosas que también tengo que darles en consideración es que traten de reducir el espacio que vayan a usar para el molde lo más que se puede en este caso si se fijan junté las figuras casi a todo ahorita están sueltas por eso están así pero no peguen las figuras traten de ponerla que quede lo más esté cerca posible pero que no estén pegadas como por ejemplo aquí voy a situar esta de aquí está este pequeño huevo de xenomorfo este más o menos supongamos que lo vamos a situar ahí este no sé si alcancen a apreciar hay un mínimo espacio entre los dos mientras menos espacio tengan entre huecos este y la figura y las paredes del molde es mejor porque van a ahorrar más caucho esto es para que no les salga tan tan caro pero de todos modos tienen que tener en consideración que no pueden por nada el mundo poner las figuras pegadas o sea por ejemplo que esta parte de aquí me quedara así o sea que se pegara con este otro huevo así porque la figura ya no va a salir bien o puede que a lo mejor inclusive tenga hasta problemas para sacarla entonces tienen que tener en cuenta eso voy a pegar ahorita estas figuras y voy a empezar a preparar el caucho este caucho yo la preparación que estoy utilizando es una fórmula que es por cada 100 gramos de caucho estoy utilizando 72 gotas de activador esto es para que el caucho me quede bien porque seca bastante rápido en 25 minutos ya está completamente seco entonces si hay que aprovecharlo y aparte el tiempo de uso cuando está en su forma líquida es muy rápido en 5 minutos empieza a hacerse duro entonces si hay que trabajar bastante rápido es que voy a preparar todo esto y ahorita volvemos ya que tengamos todo listo bueno ya una vez que hemos terminado de este preparar ambas partes de nuestros moldes este quiero destacarles dos cosas una de ellas es que si van a hacer la cama este bueno piezas así diferentes que necesiten de doble cómo se llama de doble capa de molde o sea de dos caras pues aquí está un ejemplo de cómo pueden usarlas este no les voy a dar mucho detalle salvo que tengan que tener cuidado en las partes que no queden así como huecos al sumirlas en las camas de plastilina todo ese tipo de bordes así tenemos que quitarlos y una vez que hemos hecho esto tenemos que hacer una serie de orificios por los lados no es necesario que sea en todo el molde entero pero si en algunas partes de las orillas para que tenga fijación en este caso de moldes pues no es necesario porque el mismo los mismos bloques nos van a ayudar a tener esta forma y pues únicamente un consejo antes de terminar de vaciar el silicón recuerden que si no son piezas de megaconstrux les reconsejo que pongan una capa de aceite vegetal de grasa de lo que ustedes vean que sea resbaloso para que el silicón no se les esté pegando caso que pasa en este material que es una especie de arcilla para modelar el silicón de alguna manera se pega bastante a este material y es imposible quitarlo sin dañar el molde entonces tengan mucho cuidado en eso si van a hacer piezas que no sean de plástico pónganle su recubrimiento de pues de grasa o de alguna cosa que sea resbalosa vaselina por ejemplo para que no les vaya a pasar que se les pegue ya luego no puedan tener su molde bien así es que bueno vamos a vaciar el silicón este ahorita les voy a enseñar el proceso de cómo es el vaciado de silicón pero les digo de antemano es por capas y tienen que ser muy pacientes porque si no lo hacen bien no les va a quedar el molde así es que bueno prepara el silicón y ahorita regresamos bueno muy bien una vez que hemos terminado de encerar todo esto vamos a empezar a aplicar este bueno de encerar de poner este grasita todo lo que tenga que llevar vamos a aplicar el caucho para esto vamos a usar una preparación yo estoy usando ahorita de momento 40 gramos y tengo que ponerle 28 gotitas para que pueda catalizar bien vamos a empezar a llenar aquí este espacios en los en los huevitos no importa este como lo vayan vaciando al final de cuentas lo que importa es que vayan poniendo por capas del caucho este no sé no se aboracen por querer llenar todo el molde de una vez porque está muy complicado entonces simplemente aquí poniendo así como yo estoy haciendo por capitas y de una vez hay que ir poniendo en todas las partes donde nosotros veamos que es necesario que el caucho penetre primero como en los huecos de las cabezas que son este luego bastante difíciles de andar sacando pues ahí este hay que poner capitas delgaditas de caucho y como pueden apreciar aquí ya hemos terminado de hacer la segunda capa del molde esta parte de acá ya está casi toda cubierta en su totalidad sin embargo aún hay partes que no han sido cubiertas como estas partes de aquí arriba y la parte de acá de los huevitos pues todavía les falta bastante voy a tener que llevarme otras tres capas por lo menos este como pueden apreciar todavía les falta bastante aquí esta parte de los huevitos hay muchos recovecos todavía y pues obviamente como por la forma que tiene los huevitos si voy a tener que llenar pues la parte del molde totalmente entonces si me voy a llevar algo de caucho les digo esos 100 pesos que me gasté en el caucho se van a ir en estos dos moldes completamente este de aquí ya casi estaba terminado pero todavía este hace falta la otra cara de los moldes o sea tengo que volver a hacer el molde pero esta es la parte que se lleva más caucho por la profundidad de las piezas bueno la altura de algunas piezas así es que pues realmente la parte más complicada de todo este proceso es hacer el molde como tal porque es lo que va a definir si la figura o la réplica de lo que estemos haciendo va a servir y va a quedar bien o no así es que es donde más tienen que ponerse esmero tratar de hacer que el caucho penetre en todas las partes posibles porque luego también como es muy espeso si quieren recrear una cabeza como el caso de esta pequeña cabecita de aquí pues tienen que asegurarse con algún palillo o alguna cosa que el caucho realmente entre en la parte de la unión porque si no solamente va a ser la cabeza pero no van a tener esta parte donde ustedes puedan ponerla en alguna figura entonces tengan en consideración esa parte de ahí y pues tengan por ahí algún palillo de dientes o algún pincel bueno alguna punta de alguna cosa con la que ustedes puedan ir repasando todos los recovecos para que no les queden burbujas de aire dentro de sus moldes así es que voy a terminar de rellenarlo y una vez que estén secos continuamos con el y bueno ya los moldes están completamente secos ya los podemos tocar sin ningún problema y pues que hay que hacer ahora pues retirarlo retirar este retirar nuestro molde no de la cajita esta donde lo teníamos contenido yo como esta cajita la pienso volver a usar no la voy a desbaratar pero pues ustedes ya no la vayan si no la piensan volver a usar o así pues pueden este desbaratarla sin problema es un poco tedioso pero pues hay que hacerlo con mucho cuidado de no romper el molde este tratando de tener pues el máximo cuidado posible no de no hacer fea la pieza no una vez que sacan una parte grande pues ya pueden tirar un poquito de él sin tanto problema sin tanto pendiente y ya nada más este ahí está y podemos ver que ha quedado grabado pues perfectamente todo no sea lo importante aquí es que se nos haya grabado bien cada una de las piezas ahora qué es lo que toca pues tenemos que sacar cada una de nuestras piezas que nosotros pusimos aquí a modelar no este de la cama de plastilina en este caso y pues simplemente hay que encajarla en nuestro molde de tal manera que quede como estaba en un principio y ahora lo que tenemos que hacer es poner el molde así y ponerle otra capa de silicón por encima pero con muchísimo cuidado de ponerle mucho mucho este aceite o lo que estén utilizando ustedes para que no se les pegue en toda la superficie del silicón porque silicón con silicón se pega y pega bastante fuerte entonces es muy probable que si se les llegue pero una parte se les rompa si lo intentan quitar así es que tengan mucho cuidado con eso esto en el caso de moldes que sean como este de doble capa en el caso de estos moldes que sean sólo de una capa pues hay que desarmar todo aquí hay que desarmar todo y sacar el molde pero como pues es mucho que desarmar voy a hacerlo ya fuera de cámara entonces yo ahorita que tenga todos los moldes listos continuamos las proporciones este molde de esta espada pues literalmente lo doy por perdido no va a salir ni un poquito porque tuve muchos problemas al estarla poniendo el molde no me fijaba bien entonces esta espada lo más seguro es que no va a salir este de todos modos pues lo que alcance a formarse pues ya es ganancia pues este como el molde fue muy espeso este no me dio tiempo bueno no le dio tiempo al silicón bien de rellenar todas las partes de los este huevos y como pueden apreciar aquí quedaron unos huecos que pues yo si supuse que iban a quedar pero no hay problema esto se puede solucionar bastante fácil bueno al menos la parte exterior esperemos que por dentro no hayan quedado huecos que no veamos aunque lo podemos solucionar con un poquito de cinta esta de aislar esta cintita negra aquí este simplemente cortamos un poquito y se lo ponemos alrededor y con eso basta para tapar los huecos y que la resina no se nos salga así es que vamos a tapar esto y ahorita continuamos con el bueno pues ya hemos terminado de llenar los moldes y esperemos que ya estén bien estos son unos moldes que ya había hecho o sea son los de unos que ya tenía yo anteriormente en teoría deberían haber salido bien pero cuando lo estaba haciendo la resina este ya estaba muy espesa se alcanzó a espesar entonces probablemente no hayan salido al 100% bien estos son los que hicimos y acá están los otros de los huevitos tengan en cuenta que cuando tengan este tipo de moldes yo les aconsejaría ponerles un poco de peso encima para que se oyen bien y no haya problemas con de que de repente el molde se les movió tantito y ya no se hizo bien la figura para sacarlos pues es muy sencillo no no se ocupa de gran gran técnica simplemente empujamos el molde en este caso este tipo de moldes este si hay que tener cuidado al estar sacando las figuritas pero nada del otro mundo simplemente presionamos un poquito para ver con cuidado sólo es de ir presionando porque luego a veces la resina como en este caso el molde queda como con huequillos la resina se va por otros lados y es luego lo que dificulta a la hora de estarlo sacando pero podemos apreciar que ha salido bastante bien bien aquí está el huevito del xenomorfo que la verdad está genial creo que le faltó un poquito de abajo pero igual cumple con su función no de huevito sea igual funciona para que se ponga de base no voy a sacar todos porque si es un poquito trabajoso y no quiere hacer más largo el vídeo yo creo que ya va a durar bastante vamos a revelar este molde de aquí estos pues son de dos caras simplemente abrimos hacia un lado y pues ya esperemos lo mejor pues miren de aquí al menos se alcanza a apreciar que salió la mayoría de las cosas eso ya es una ganancia para mí de hecho me sorprendió la espada que si salió yo la daba por perdida pero pues si salió y salieron las cosas bastante bien todo depende del tipo de resina que estén usando y un poco de la técnica que usen también mientras más líquida esté su resina más líquida que de más este aguadita esté como agua mientras más líquida esté más fácil va a llenar los moldes y más bien les van a dar estos acabados vamos a ver cómo quedó esta resina que estaba más espesa y que yo no tengo tanta fe en que haya salido a ver aquí aparentemente salió el casco pero este casco siempre tiene problemas con las astas pero parece ser que este no fue el caso miren las astas salieron casi en su totalidad y de hecho miren aquí abajito salió completo casi bueno si tiene algunos defectos pero pues no hay problema o sea es entendible porque la resina estaba muy muy espesa de hecho me gustó bastante esta resina que compré y está bien barata esta resina el botecito de este tamaño no sé si se alcanza apreciar miren más o menos ese botecito de ahí que es vendría siendo un cuarto de kilo me costó 35 pesos o sea la resina es súper económica en cuanto al molde porque sea simplemente para hacer este molde y este molde de aquí me gasté 100 pesos esos en todos en esos dos moldes nada más me gasté 100 pesos pero sea vean en comparación cuánto me gasté de resina o sea es cualquier cosa todavía tengo para hacer mínimo unas 10 impresiones más entonces si sale bastante económico es que bueno espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosa no olviden comentar aquí abajito suscribirse de la like y esto ha sido todo por mi parte cualquier duda que tengan sobre el procedimiento de cómo hacerlo pónganmelo aquí abajito en los comentarios y yo con mucho gusto se lo responderé es que bueno hasta aquí el vídeo de hoy y hasta la siguiente y 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 This bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating Kryptonite desires